Música Pues para la comienzo pues tenemos el episodio número 4 de lo que es el detector de metal Y en este día necesitamos una gran compañía Mayra, mi compañera, presentate por favor ante nuestra audiencia Hola, hola, yo soy Mayra Másquez, soy psicóloga Y pues bueno, vamos a ver ahorita cómo nos podemos abordar un tema interesante Interesante y que a todo, bueno, qué podemos decir, que todos los estudiamos psicología nos pasa, ¿no? De que, pues bueno, llegas al punto de que tú que eres psicóloga, ¿por qué no me des la mano? Pues sí, de plano, ¿no? O sea, la gente cree que, creo que uno tiene poderes sobrenaturales Así como que ahí le amen la mano ya, que fácil es todo Entonces, ¿no te la lavaste? O tú que eres psicóloga, este, ¿por qué te amas tanto, no? Este tipo de mitos que tenemos ante los colegas, ¿no? Bueno, que antes que nada, y antes de abordar este tema, pues yo creo que me apartó presentarme Mi nombre es Irwin Ramírez Espina, y pues bueno, vamos a dar comienzo con este tipo de mitos Y yo creo que un mito principal, o en el que más nos hemos visto, es el de, vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Y tú no te aguantas el enojo, ¿no? O sea, analízate tú mismo, ¿no? ¿O qué otro mito tú tienes en la mente? Bueno, es que por decir una, el tema ahorita del mito es que tomas, ¿no? Lo voy a retomar, que le digo, es que, bueno, ¿por qué se los hace? Bueno, es que uno termine ser humano, uno termine en emociones, uno... Pues yo le pago, ¿no? O sea, la gente, la verdad, él piensa que ese psicólogo es el perfecto, el que no tiene emociones negativas, el que está todo controlado Bueno, aquí, por ejemplo, es como decir, una cosa más le va a enfermar Es lo mismo como decir que un psicólogo, más en la vida se va a enfermarlo Un dentista no le van a dar caries, ¿no? No le van a dar un dolor de muela No le van a dar caries, el dentista con otro dentista, porque no le van a dar caries. Bueno, y que todos tenemos una cierta parte de que, pues, tenemos fallas, ¿no? Como ser humano, somos seres humanos Y que, realmente, este, como psicólogo, no por el hecho de que nosotros estuvimos así, que Quiera decir que no vamos a tener algún cierto problema, ¿no? Así es. Todos desarrollamos, a lo mejor, un problema económico, problemas entre familias, entre la novia, El demonio, el esposo, la esposa, ¿no? Y luego, por eso, se vamos a decir, ay, pues, es que el psicólogo, el dolor no tiene problemas en su casa, ¿no? En tu vida personal No, como dicen también, ay, voy a estudiar psicologías, ¿por qué? Por lo que yo le voy a dar la vida a mi mamá, mi hermano, a mi tío, a usted, a su perico, ¿no? No, no, o sea, todo porque al final de cuentas, si la gente tiene psicología, no le pueden dar la vida a nadie, que esa persona no quiera la vida. O sea, a lo mejor tengo un hermano alcohólico, y si él no quiere cambiar, no lo va a cambiar. No, porque ella es psicóloga, mi mamá le va a cambiar, porque dice, todo, es hija de la psicóloga. ¿Y cómo es así, no? Es, tu hermano es el malo machote, ¿no? O se le salió barqueta, o así, bien puñetota, ¿no? Que te viste de negro, que siempre anda escuchando metal, ese tipo de cosas. Nosotros que todos tenemos un estilo, un, este, donde nosotros provenimos, ¿no? La forma de cómo crecemos, más que nada. Y que esa es la parte esencial de que nosotros también nos forjamos en un núcleo familiar. Y que es ahí donde dices, bueno, yo no me tengo que parecer a mi papá o a mi mamá, ¿no? A lo mejor mi papá es licenciado, pero yo no me gustaba psicóloga. Y bueno, por eso estamos aquí platicando acerca de los vídeos y de la psicología. Y además, sobre todo, yo creo que uno de los mejores psicólogos es dejar vivir la mitad de las personas. Claro. Si a tu hermano le gusta el vino y ya no quiere cambiar, o sea, no lo vas a hacer tan bien. Y entonces, no por eso quisiste que tú seas un mal psicólogo. Tú vas a ayudar a las personas que se salgan a ti a pedir una ayuda. Claro. Más no hacer cambios la vida de las personas que no quieren cambiar. Sí. Entonces, esta parte es la que la gente nos quiere. No. Y que más que nada, o sea, volvemos a tener una idea de que se sigue un psicólogo, pero también nos vamos a solucionar los problemas de trabajo. Y hay personas que, por ejemplo, vienen a la consulta y que piensan que con dos consultas ya se acabó su mamá, ¿no? La varita mágica, ¿no? Esto es milagroso. Exactamente. Piénsala. Piénsala. Ay, no. Ya vine dos veces. Tienes como un bebé, ¿no? Y un poquito mejor a otro. Pero, ¿verdad? Toda la falta en cumplir esa personalidad, ¿no? Esa... Tienes como algo justo, ¿no? Sí. Definitivamente la gente cree que ir a psicólogo, una o dos ocasiones, yo voy a estar curada. O sea, por Dios. Yo a veces les digo, bueno, ¿cuántos años tiene tu problema, no? Es que tengo diez años, ¿cuál es este problema? Que mi marido dejó, ¿no? Claro. Ya. Entonces, yo voy a estar curada. Por Dios. O sea, la gente tiene que estar también realista, ¿no? O sea... Claro. Somos espíritus, pero no tenemos poderes espirituales ni nada por el estilo Baezín Chen, ¿no? Solucionados es tu problema. Yo creo que en cuestiones espirituales ya es más como adentrarse en la mente, ¿no? Yo creo que es... Hay muchas personas que dicen, bueno, yo te quiero tomar porque muere. Pues yo creo que es tu distinción o forma de pensar que la realmente te cubre tu alcoholismo, tu profesión, o incluso yo creo que hay muchas veces de que yo veo que personas que acá se tatúan a la mente y piensan que con eso ya vienen el alma o el espíritu ya tranquilo. Claro. Pero lo que hace el trabajo de un psicólogo no es eso. No es prácticamente espiritualmente. Estás como tal, ¿no? No. No. Y la gente lo cree así, ¿no? De que, ah, ya voy a venir. O igual creen también que los psicólogos ven en la mente, ¿no? O sea, que ya llegué, ya me senté y dije, por favor, créanme la mente. Ajá, ya me analizaste. Acabo de... Ya me están avisando ustedes, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? Este... Mira tu psicólogo. Ajá. Me senté bien o esta postura que ya... Ajá, me han acusado. Sí. Sí, sí, sí. ¿No? Sí tiene que ver. Obviamente la comunicación no verbal interviene bastante, pero no por eso uno te va a pasar en la calle y te montas a tu lanita de un bar y, oye, pues todos los días vamos a tus lados y ya por eso... Estabas negándote a todos los lados. Estabas negándote a todos los lados. Estabas negándote para fumar, ¿eh? Siento que eres bien de magos, ¿no? Entonces, es que son cosas que realmente lo que conocen, ¿no? Ah, sí. Hay muchas cosas de que también piensan de que se van, bueno, o que se van con la pinta de que es que soñé con tu dinero. Ah. ¿Quieres decir que mañana me va a pagar la quincena o qué? Oye, a mí le tomé esto. ¿Ya me vas a traer mi dedito? Que claro, que claramente puede ser la quincena, ¿no? La que se aproxima. El 30. No, pues entonces ya te adiviné, ¿no? O sea, ahí está como hasta entonces, ¡uh! Si no te recibí un dinero. Sí, claramente. Y ya por eso uno puede recibir un dinero extra, ¿no? Pero no es eso, no es de que nosotros interpretemos los sueños. Así es. Que existe un libro de ese tipo de interpretación de los sueños. Bueno, no va a decir, no es un concepto, me parece. Es decir, en donde, pues específicamente, no te lo va a decir de esa forma, sino que lo menciona de, es consciente. ¿Cómo se hace consciente para nosotros poder interpretar, pero el problema psicológico? Así es. Los sueños reprimidos tú no tienes, ¿no? Entonces, no hay nada que, ay, que soñé con una niña, ¿verdad? Muchos mitos que a veces la gente tiene, ¿no? O sea, porque a veces dice, ¡ay, soñé con la paloma negra! Y dice, me va a morir monte pie, ¿no? O, ¿cuántas por ella? Claro. Y llegué a escuchar un ruido en mi casa en la noche y ya lo que significa, ¿no? O sea, pues hoy has de tener un vecino que yo creo que le gusta acabar haciendo cosas en la noche y, o sea, eso se pasa, ¿no? Ah, tal vez. O sea, eso interviene muchísimas cosas. Que también eso, las personas piensan que eso ya interviene como psicológicamente. Que obviamente, si ya hay más personas en tu casa y tú llegas a decir, eso estoy escuchando ruidos y los demás no, entonces sí tienes un problema psicológico. ¿Pudiera ser un problema psicológico o también a lo mejor un problema ya que ocupa un fármaco, no? ¿Pudiera, o sea, ahí estudiaría tu tendencia para que eso pudiera ser? Claro, así es. O algún caso así donde tengan un tipo de psicosis, ¿no? Que puedan entrar así. Y ya una psicosis de animas profundos. Pero ya es, digamos, en un término pequeño. Que se escucha ruido, voces, ellos que me persiguen. Son cosas que sí ya son alarmantes dentro de la negación de los demás. Así es, ¿no? Pero igual no vas a decir como que, ay, como o sea, escuché que en la vecina abrió y... No, o sea, hay que también saber como diferenciarlo. Sí, sí, sí. Es el de saber qué tipo de cosas, ¿no? Si aún no tienes que escuchar voces que no son a lo mejor familiares de la voz. Pero es que las imágenes que estamos hablando ya podemos entrar en algo más fuerte. Además que piensan, además de esa partecita que dicen, es que yo como voy a psicólogos, yo no soy loco. No. Permítanme, o sea... Que son tomitos. Que son tomitos. O sea, no solamente que está mal, bueno, lo que tocan las perillas, ¿no? Que escucha voces y que a lo mejor si ya tienen un problema más grave. No quiere decir, este... Que solamente ellos tengan que subir. Digo, si tienes un conflicto emocional. Ahorita tantos fallecimientos que hay por el COVID, este... Hay que tratar su duelo, ¿no? O sea, vivir... A lo mejor saberlo, vivir, ¿no? Que alguien te lleve este odiente y a lo mejor, este... No nada más, este... Tengo este problema y yo lo voy a solucionar. O voy a ir con mi comadre porque mi comadre me escucha súper bien. Y ella es la mejor psicóloga. Y nos dejamos, ¿no? Ay, nos dejamos. Y la comadre te sabe que tía va el problema o la vida de la persona. Si, ¿no? Y eso es eso. Así como que, no, la comadre es genial, sí, pero la comadre sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces la comadre mide y dice, no, yo ya creo que es el mundo psicóloga, ¿no? Y al final a veces también esa parte, pues, no, no, eh... Pues, como... No es tan recomendable, ¿no? Si solamente quieres, este... Solucionar algunos... Algunos... Conflictos. Conflictos pequeños que tengas. Es más, algunos, y también hasta conflictos grandes. Ah, porque no recurrieron a un psicólogo, ¿no? Claro, es como cualquier otra parte, ¿no? De que, por ejemplo, uno se espera a ir a la revista hasta que no te vuelves una escuela, hasta que no te vuelves una escuela, hasta que no te vuelves un problema alimentar, o hasta que no ves que, bueno, ya tu sorpresa no es tan grande, ¿no? Entonces es ahí cuando uno dice, ah, bueno, ya tengo que acudir. Y no es así, es como que... Empieza la caries, ¿no? O sea, ahí voy. Tienes que acudir, porque al psicólogo, que sea, cada seis meses, o todo, ¿no? Tengas o no tengas un problema... de que, ahí, acorrentando, o algo así, que puede ser el caso. Así es. ¿Por qué es la que crezcan? Como la muela, ¿no? Porque hasta que no es un poco pezón, le detienen, que ya están limitados de la muela, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, de paso. Esa es la misma situación, ¿sabes? Ya cuando sobrepasa la situación psicológica, pues bueno, entonces ya va, te la vas a comer, y ya va, ¿no? Así es. ¿Por qué? Entonces es el problema, ¿no? Al llegar a un psiquiatra, que te haga miedo a América... No es mala la medicación, tampoco. Ajá, porque cuando se requiere, la verdad es que es genial, es buenísima. Pero, por ahí tienen falta de problemas, pero están tanto, que ya no los podrás controlarlo. Ah, sí, claro. Pero, a ver, tú sientes que también, bueno, tomando ahorita que estabas hablando acerca de medicación, la medicina, a tu vista, ¿tú crees que sí funcione o funcione o qué es lo que tú... ¿O tú recetarías agua técnica? No, como si todos nos podamos recetar. Ah, claro, sí. Bueno, te recomiendo, calma. Pero es masculista, no pasa nada de medicamento. Mira, en realidad, yo, a manera personal, yo no recomendaría ni nada. Ni siquiera una especialista, ni naturalista, ni médico, ni demás. ¿Por qué? Porque no es el campo del tipo de botanotas. Entonces, más bien dicho ahí, canalizando con el psiquiatra, que es el especialista en él. Porque hay medicaciones que ni siquiera un estudio médico las puede medir, ¿no? Entonces, por decir, tienen que ir variando la medicación, o sea, la irla moviendo, pero en base a un estudio que ellos tienen de cálculo, por decir, en base a la sintomatología. Entonces, ellos tuvieron un proceso de estudio, ¿no? Entonces, yo, la verdad, en ese sentido, no recomendaría nada. Me corte analizo y... Sí, absolutamente nada. Lo digo porque, o sea, hay psicólogos que estuvieron por ahí con coincidencia de conocer a alguien. Y decían, ah, pues es que yo estoy viendo, por ejemplo, un rabavai. Y ahora dicen, si tienes algún tipo de estrés, ya puedes comprarme aquí tu... O sea, tu botecito de chinga la rodilla, ya no tengo problema, ¿no? Y eso lo que no es, porque todas veces el estrés no nada más te da por trazos personales, sino también laborales, un estrés postraumático, puede ser, ¿no? Y no por eso una pastilla te va a hacer magia. Así es. Es multi-pastorial, ¿no? Entonces, como decir, ay, mira, bueno, es que mierda malda, o bueno, equis malda. Para no hacer una promoción, ¿no? Sí, porque no eres pagada, eh. No eres pagada. Entonces, bueno, se acaba uno. Realmente, para mi gente es que no es épico. O sea, ya mira, aquí tengo mi bolsita de... De chochos y... Y mira, es natural. Mira, hasta un test, yo creo que lo empieza uno, ¿no? Sí. Sabes que yo no soy... ¿Por qué? Porque a lo mejor, si yo te doy un test, ay, yo creo que con eso te vas a curar. Y mi problema es más grande, es estar trazando tu proceso de estación. Entonces, no es épico que yo diga, ay, es que mira, ten ese pesito. Tómatelo, a ver cómo te sientes. No. Si el problema es esta, te quitan la mitad, pero uno no tiene que hacer algo bien con el paciente, ¿no? Tu problema es más grande y... Es como, imagínate, que dice, ¿no? Señora, tiene cáncer, pero por momento le voy a dar este caramito. A ver si se le quitan cáncer. Por Dios, ¿no? Sí, no, no sé. Imagínate, el cáncer frente y fallece, ¿no? Así es lo mismo. En una parte, así como lo mencionas, puede ser en un caso muy fuerte, puede ser el caso de suicidio. Si una persona tiene una depresión muy grave, y tú le estás dando cualquier tipo de... Pues no medicamentos, sino una vitamina, digamos, ¿no? O una pastilla que no va a requerir el malo. O hasta el rato, ¿no? O hasta el rato se va a suicidar la persona, ¿no? Y que hemos visto, ahora sí que en este... En estos tiempos de pandemia, bastante suicidio. A mí me han citado muchos suicidios. Me han sorprendido un poco ver el tipo de... Y un pobrecito. ¡Ay, una pobrecita! O sea, por Dios, ¿no? Y luego son situaciones que uno no está tomando muy en cuenta, y a lo mejor en su momento continuaron haber sido tratados de un psicólogo, ¿no? Sí. Y posteriormente, pues ya si no se pudo salir de ahí, como un psiquiatra. ¡Oh, bueno! El psicólogo y el psiquiatra trabajan muy bien a la parte, ¿no? Este... Uno le da la medicación y el otro, bueno, las herramientas y demás. Entonces, es muy buen trabajo. Y la verdad, sí, yo creo que salvar una vida es genial, ¿no? Sí, sí. Y más que nada, por ejemplo, es que te vengas y te den las gracias por una cosita bien cría, ¿no? Que sí pasa, ¿eh? Sí pasa. O sea, y conoces a las personas muy agradecidas que a lo mejor dicen, bueno, no tienen, por supuesto, capital, pero que tienen y agradecen, ¿no? Sí. Que a lo mejor los fracasos, los fracasos, los fracasos, los fracasos, los fracasos, porque son personas en una vida y que realmente son personas agradecidas. Y eso está bien, está bien padre, ¿no? De que vengan y... Y que también no pierdan esa oportunidad de tratarse. Que también piensan, como los mitos que estamos tratando, de que el psicólogo es el que también te va a dictar los males, pero sí, solamente el invento. Claro que no. No. ¿Tienes charletas más? Hay un trabajo. Sí, hay un trabajo deportivo. Sí, hay un trabajo. Sí, hay un trabajo. No hay un trabajo. A ver si no se ha visto el siguiente. Sí, para que no se va a decir. Sí, para que no se vea. ¿Qué? Sí, para que no se vea. ¿Se echa la segunda y la segunda? Sí, la segunda y la segunda. Ah, las diez. No hay una segunda. No hay una segunda. Entonces, creen que por venir ya, este... ya van a quedar curados. O sea, es como arte de magia, así que también el trabajo, es desde un grupo familiar, personal, y yo creo que es, bueno, hablando de lo sistémico, su mamá, la escuela, la casa, el tema sistémico, hablando de todo es un multifactorial, todo te ayuda o todo te desayuda, pero en Trabajo yo siempre lo leo es que es más personal, porque al final te cuesta si tu núcleo no cambia, cambiando tú, cambiando tu cuerpo, porque entonces me decimos, es que mi marido me pega, un ejemplo, es que esto tiene que venir a terapia, no, cuando usted ponga el índice, si usted no se ve que golpea, las cosas van a cambiar, y eso va a dar cuenta que usted ya no se va a dejar golpear más, ciertamente él es el agresor, pero usted está haciendo la víctima, y si usted lo está permitiendo, usted debe ser un juicio de otra parte, no, entonces si no, es que tiene que venir a marcar, entonces no, venga usted, con usted puede cambiar mucho, pero el trabajo también lo va a hacer con usted, porque muchas veces creen que cuando dices tú, ay, 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 aquí, usted no va a solucionar la vida, intentaré ayudarla, agarra los cuartos y se quiere, exactamente, si usted lo tiene, puede ser también el mejor y mejor lo del tiempo, pero si usted no toma esa acción, jamás va a solucionar, jamás. Como decía esta señora que salía en un meme, que no te hagas la víctima, ¿no? Y que no te hagas la víctima, porque ahí sí, ese es el problema que a veces las mujeres desalimentadas dentro de un hijo familiar o dentro de una pareja, bueno dentro de una pareja, de una pareja, entonces culpan mucho al marido, siendo que ustedes parecen serias que son las opciones. Son partes de, no, son partes de, porque yo creo que es un conjunto, ¿no? O sea, yo soy el golpeador y tú eres la persona golpeada, ¿no? Si yo no estoy, ¿por quién vas a golpear? Pero entonces, también, la persona golpeada, a veces tiene una ganancia, y les queda sumisa, a veces porque no se mueven o no se mueven. O sea, ustedes de los que no les, ¿qué pasó? Pero que a veces es la sumisa. A veces es la sumisa, que miren, ay, mi marido me trata mal de golpear, pero ella no se quita, no porque le gusten los golpes, sino porque le gusta la atención de los demás. Pudiera ser, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, tú, tu mujer también tienes el poder, ¿no? Mi marido me pega, pero bueno, ¿yo qué puedo hacer para que no me pegue, no? Me muevo un viejito, si yo tengo que llegar violenta a la casa, es más, simplemente, llámalo a la policía, la primera vez que se lo lleven a la cárcel, a lo mejor se necesita la maña, ¿no? Ya jamás me vuelve a quedar, porque ella sabe que yo no me voy a dejar, si yo no estoy siendo tu víctima, porque uno también es contribuible, ¿no? Porque siempre nos tomamos como haciendo la víctima, pero no nos damos cuenta que contribuimos a esa parte de la gente. Claro, claro, y que el hecho también como, a lo mejor no es como, digamos, no es parte, pero también yo creo que interrime de que si yo me defiendo también, la otra parte también va a dejar así como que ya le va a venir, ¿no? Si le rompo la cazuela, champi, ya no me he robado otra vez, ya la pierde. Ahí está la cazuela, mejor no. La cuchara caliente, a ver, a ver, a ver, alzar la mano y yo te quemo, mola. Soy débil, pero la cuchera es fuerte. Exacto. Ahora sí llega en una situación, en el estado de equipo. Pero ya estábamos comentando a la gente. ¿Vas a hacer un ejemplo? Diente por diente. No, no, no. Tampoco es como lo que vamos a hacer. Tampoco es como lo que vamos a hacer. Tampoco es como lo que vamos a hacer. No, no. Simplemente estamos viendo como que las posibilidades, o algo así que no evitamos, ¿no? Sí. No es como tal que debe de funcionar, ¿no? Si no vendemos maquillos para darme al marido. Exactamente. Tampoco es como los caballeros. No, papi como los caballeros. No, papi como los caballeros. Cuando la gente hace todo ese tiempo, que siempre se ha visto, bueno, si lo hablamos desde ese entonces, entre el machismo y el machismo y qué grosas. No por el hecho de que uno sea machista o lo que sea, pero a decir que también yo voy a estar sometiendo a cada mujer con la gente. Ah, sí. ¿Por qué? Porque, vamos, me voy a topar con alguien que sí se va a defender y que entonces ahí y voy a medirle ¿no? a ver y por si se le pierde Adelante que mira, lo que decías ahorita ¿no? esto de más chiquito y que no sé qué, o sea ya también señores porque quítense esta etiqueta ¿no? o sea, ya pero tomen su vida y sean homas diferentes ¿no? porque también lo justificamos bajo un un nombre ¿no? ay, pues ya sé que no sé o sea no, ay que nombre y que la etiqueta también que siempre tienen de que el hombre siempre es más fuerte, claro que no o sea la mujer también debe ser fuerte y no nada más digamos de fuerza sino también moralmente es ahí que cuando llega una persona que es violentada es cuando traen la moral muy abajo entienden? como una situación que ni ellas mismas se creen que pueden salir de los problemas ¿no? y esa es la situación que que se vive en cada uno de los mujeres que pues llegan a la chuta ¿no? que llegan pidiendo algunas pero también retomamos lo anterior de que vienen dos, tres terapias y al día siguiente las sopas de los tacos con los tacos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó entonces? tú estabas ya saliendo de los problemas es como recaídas ¿no? como el alcoholismo la protección ese tipo de retiras también hay para las mujeres que son pues vistas en esta situación sí ¿no? y además de que bueno dice uno es un proceso a la cual tenía la primera y segunda sesión y a veces para la gente es difícil ¿no? decir voy a poner este límite ¿no? porque muchas veces no piensan en mi límite piensan en que voy a perder cuando voy a poner mi límite ¿no? voy a perder la camión voy a perder la casa ¡ay! ¿te voy a coger que trabaja? no, me forman a la mano con los guantes yo venía o aguantanme el hambre eso es lo que te trae el dinero a la casa y luego pues yo no me voy a moverme con mi mujer ¿de qué voy a trabajar? yo creo que esa es la parte de que también por parte de la misma de esa familia ¿no? me imagino yo o estaré un poco mal o te puedo escuchar mal incluso pero yo creo que también es como apoyar tener amor propio yo creo que tener amor a uno mismo esa dignidad ese respeto porque si tú no te respetas si tu amor demuestras esa respeta si tú no quieres salir adelante ¿quién te va a sacar adelante? si y esto no importa el hecho de que el hombre siempre se va a ver abusivo si tú te ves débil pues realmente cualquier persona va a sentirlo al revés ¿no? si la mujer es fuerte el hombre también puede ser débil y ya ahí está ahora que no te caes hombre pero si no vas a lavar los pasos no nos vamos a poner solamente del lado del hombre sino también los hombres si definitivamente digo que no sé no lo hablan tanto ¿no? es una cosa que una mujer diga a lo mejor los hombres ya van a picar ese de medico en la puerta entonces esa puerta tenía uñas ok era muñeques entonces volvemos a lo mismo siempre y cuando bueno la mujer también es fuerte como menciono y se ve por ejemplo en un caso no sé si lo has leído que es de Johnny Depp es un actor que es un hombre violente por su pareja este grupo ha ido a situaciones con fuertes y muchas cosas y muchas cosas siendo él un actor pues Hollywood y tiene ese tipo de violencia que sí puede que es mortal ¿no? ya dije que te pegaste raro no pero entonces mira esto realmente nadie está libre ni exento de él no 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 pero precisamente o sea yo estoy viviendo situaciones difíciles o complicadas tengo que recorrer con un especialista tengo que recorrer con un profesional tengo que recorrer con alguien que realmente me ayude ¿no? porque realmente a veces ¿qué pasa? tenemos con las personas equivocadas el grupo que está allá le va a cambiar la vida ¿no? es el que va a leer la mano y va a decir no te va a dar dinero o sea no señora es que yo le voy a como grupo ¿no? yo le voy a amanzar al marido ¿no? yo se lo voy a enseñar sí la va a traer aquí la va a traer aquí él frena la toda las noches en frente de él a ver la la manja marido y ya va a llegar noble va a dar el entero o sea no muchas veces uno tiene la respuesta y que no la podemos ver como que a veces nos seamos uno mismo se seca así es porque le dicen o ve con la comadre o ve que le den estas gotitas o ves a un tal, pero no vas con el especialista indicado. Ah, porque así, perdón que me interrumpa, pero también hay especialistas, por ejemplo, psicólogos de manutención de parejas, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que si uno tiene una situación fuerte o con las parejas, por ejemplo, lo que sea, también un psicólogo puede atender ese tipo de problema y que te va a ayudar a salir, ¿no? Es que mira, bueno, aquí, bueno, cuando la pareja de repente tiene una solución, son ideales los psicólogos de pareja, ¿no? Pero pasa que a veces uno es el que quiere la solución y el otro es esta, ¿no? Entonces, tú ves, tú acudes, tú acudes, ¿no? Lo que repetía hace un momento, ¿no? Si tú cambias, lo que tú cambias, ¿no? Si tú aprendes a poner límites, a amarte, a querer, a respetarte, o sea, todo eso va a cambiar. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, hay que unir con un psicólogo, un psicólogo de parejas, hay psicólogos, hay psicólogos, hay psicólogos cognitivos, hay diferentes ramas, ¿no? Entonces, pero no con el grupo, no con el hombre, no con el señor que hace comitas para interrogar al marido. Es como la cualidad, este, que pasen con la cartera, ¿no? O sea, es lo que ya es un psicólogo, ¿no? O sea, es especialista en la materia, y te dice, bueno, es un médico más rápido que ir con la partera que te pueda causar la muerte en un diagnóstico que quieras pasarla a lo mejor, ¿no? A lo mejor es lo que las parteras fueron buenas, ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor hay cosas que han sido buenas, pero sin actualizar la gente ha estudiado, se ha actualizado, le han recibido, es para dar un mejor servicio. Un médico cuantos años estudia y una partera es muy diferente, entonces, simplemente piensen, ¿en quién quieres poner una de sus manos? ¿De una partera o de un médico? Es lo mismo, de un grupo o de un psicólogo, ¿no? O sea, si yo me quiero, me valoro y me respeto, pues yo no voy a ir con el mejor, ¿no? No me voy a ir con el que, ay, le vas a inventar más, y después, y demás. Si le vas a poner, no hacemos de lo que te voy a hacer. Claro, yo tengo, por ejemplo, los grupos que solamente van a sacar el detectivo y que realmente nunca vas a ver, vamos a poder, pero no es lo que te está haciendo. Y que estamos entrando ya en situaciones ya, por más profesionales, pues hay que acudir con las personas que saben, y que totalmente no te va a escapar. Generalmente, su dedicación en su escuela, su educación. Fueron años de estudio, ¿no? Claro. Entonces, no es como por decir, ay, me lo sé que le damos a la receta, ¿no? Ya. Y vamos, ¿no? Entonces, o sea, piensen ustedes simplemente qué propicieron para nosotros. Sí, 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 claro. Definitivo. Claro. Este... Y, por ejemplo, en otro tipo de áreas que lo dejamos, lo que estamos informando. Es decir, en el colectivo y conductual, son... cuando tienen los chamacos que son chicones, que son perichudos, este... pues también si ustedes conocen a un chico con colectivo, conductual, pues ahí es, ¿no? Para que quiten los berrinches al niño, para que te cambien la personalidad que quiere hasta el tipo de personas que dicen, como por ejemplo, el niño de la madre, ¿no? Pues eso también se dice. Pues eso pasa de que vas en el colectivo, y tomes al niño haciendo berrinche, y te consigue una paleta. ¿Eh? Pues casi piensan que vas en el colectivo. Ay, señora, ya cómpele la paleta. Ajá, ajá, ajá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. En ese niño no se caña. Entonces, son... eh... volvemos a lo mismo, de que cada quien tiene su rama, y que en esa rama, pues ya lo que me dice que no hubo una dedicación y una... pues un estudio fuerte, para poder cambiar esa... ¿cómo se puede decir? Esa conducta mala, ¿no? Así es. Entonces, digo, ahí está todo, ¿no? Entonces, por eso lo tomo el tema, ¿no? O sea, en lugar de con un grupo, hay el sistémico, el psicoanalista, el cognitivo, o sea, él viene el grupo, pero hay una rama tan grande, que no voy con uno, ¿no? Ay, no, te acabo con este, porque me lo corté con mi cojado. Pues incluso si tiene problemas sexuales, ¿no? Por ejemplo, como... Ay, yo quiero... Alguien que pariente llaman de la espada del pajarillo, pues tú también, creo que hiciste ese tipo, porque no puede ser, este, como un problema, eh... ya no puede ser, digamos, específico, una violación de niño, un abuso... Una violación... Ajá, muchos, muchos. Muchos factores, ¿no? Sí, sí. Y realmente, bueno, se ven, se ven a lo largo de los años, como van saliendo, ¿no? Y que repercute, que sea... La errada, bruta, ¿no? De que se ven a lo contra el mundo, y que se ven a lo contra el mundo, y que se ven a lo contra el mundo, y que ya... Las violaciones sexuales están muriendo, y que también puede ser que... Por ejemplo, por ejemplo... Por ejemplo, en la pareja también ya... Ya está valiente, porque también por eso viene la gente... Y que ya no es un problema que pueda ser un grupo. Y es un problema más grande. Sí, por ejemplo, lo dejamos en Excel, y entonces ya... Como cuando alude, se desgota, ¿no? No, 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 no. No volvemos a... Es que, yo creo que esta parte es la más importante, ¿no? A tiempo. A tiempo hay mucho para sacar pronto y adelante, ¿no? A lo mejor va a querer de pocas sesiones, a lo mejor es que... Ni siquiera llevan un proceso tan largo. ¿Para qué quieren estar sufriendo toda la vida, no? Sí. O sea, es que ya llevo 10, 15 años por lo mismo, ¿no? Sí. Es que, realmente, cuando uno se decide... Vas a salir de... Por todo así que del hoyo... Y vas a vivir con una nueva vida. Porque es así. Ya no tienes algo que te sorgente, ya no te oye en esta situación... Que te agobie. Sí. Que te agobie. Y 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 te agobie. ¿Por qué no lo hice antes? Claro. O sea, ¿qué media tenía, no? Imagínate. Es igual como, por ejemplo, cuando hablan de relaciones tóxicas, ¿no? Cuando es de relaciones tóxicas, que realmente, oye, es que no venden las relaciones en tu teléfono. O, ¿por qué le hablas al amigo? O, ¿quién es ese? Ese hermano, ¿no? No. No lo conocía. Es el hermano oculto, ¿no? O sea... Es el hermano que se puede sacar. Es el tipo de cosas que, dentro de lo que es una relación tóxica, de forma moral interna de la relación tóxica, se puede ver ese tipo de cosas, ¿no? Y que esas relaciones se llevan a través de los años. Sí. ¿Cómo empezó? Con un poquito, ¿no? Ya después, a lo mejor algún día le comentaba algo, ¿no? Sí. Al otro le dan dos, tres, y después subiendo, 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 ¿no? Entonces dejamos que suba, que suba, que suba. Ya está manipulado. Aquí. O sea, de que, a ver, ahora no me sales, porque ya saliste con tu amigo, ya de ahí. Uy, lo que se va a cantar con tu amigo. Ah, sí, ¿no? Y, a ver, no me sales porque... Ya se está con tu mamá. Ya. Ah, ya, párate. Ya. Vienes mami, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas que ya le llevan. Una ansiedad, este... Y, ¿por qué viví en una relación tóxica? ¿Por qué no decir, bueno, güey, el tipo vivió en una relación bonita, ¿no? Pues, si tú como pareja, pues, viví en una relación padre, ¿no? O sea, disfrutar a tu pareja, disfrutar de tu, sentirse libre, ¿no? No, la comunicación, el respeto, el amor, ¿no? Claro. ¿Por qué vivía así como que? Ah, pues, él ya le dijo, ahora yo lo voy a estar, ¿no? Y dijo, ¿por qué te pusiste así a ver conmigo? Oye, entonces, está así como que la dejanza y a ver fingar, y... Y... ¿Qué viste, César? Y que siento, y que siento que hay veces, por ejemplo, yo tengo conocidas desde mi canal, Pues, ya le aviso, me acabo de arreglarme bien, para el novio, y luego le dan ni la coma, ni nada, y que... ¿Por qué te saliste? Pues, porque me quiero sentir bien, o sea, por eso me... Ni siquiera era por ti, ¿no? Era por mí. Era por mí, y no tienen esa fuerza de voluntarios de decir, de decírselo al novio. Oye, pues, es que yo me quiero ver viviendo para ti, para afuera, y haciendo para ti, que lo tengo un mejor pedazo. Pues, yo me quiero sentir bien, o sea, así es. ¿No? Es que vivimos para el novio. O sea, ay, me voy a poner este, para que me vea mi marido, ¿no? Y el marido, a mi cuenta, no, o sea, amate, tú, quédate, tú, un carajo. Pon esto porque te gusta. Amate, amate a todo lo que va. Exacto. No hemos aprendido malos. Lastimosamente, nos han siempre nos han dicho, es que tienes que cuidar a tu mamá, tienes que cuidar a tu mamá, tu marido, cuando tienes hijos abortidos. Cuando te dicen, amate, pierde. Y en día que a veces lo haces, eres un egoista, ¿no? Sí. Sí, 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 claro. Él es un mamá. No, 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 no. Definitivamente, ¿no? No, eso es el... Sí pasa. Sí pasa. Es pasa en los mejores familiares, en los mejores situaciones. Y que esto es lo que, ¿cómo te lo puedo explicar? Que lo dejan de pasar. Y sobre todo esto, ya también, si no hay un egoista en la vida, ¿sí? Que una relación, ahora bien, cuando estamos hablando de relaciones tóxicas, una relación tóxica siempre va a prohibir. Y eso es lo que debemos evitar, no prohibir. Sabes que a lo mejor tú tienes la cabeza, pues puedes salir con mis amigas, con mis amigos vivientes, que yo tengo confianza en ti. No tengo poquema circulante o violento. O sea, digamos que... Dos partes de su privacidad. Ah, y libertad, ¿no? Porque uno también se ha visto que... Bueno, yo estoy junto de él, ¿no? Que el hecho de realizar un terreno en esta familia en mi frente, el hecho de quitar efectivo, o de que, ah, vale, que no se me suena la gana, pero sí, dinero para mí. Eso también se llama violencia. Perfecto. Que incluso... ¿Cómo dicen? O sea, ya está diciendo la ley de lleno. Ah, sí. La ley de lleno también es violencia. Relativamente, todavía hay muchas familias que están, este, con... Con eso es todo el pasado, ¿no? O sea, que siguen viviendo, leyendo, pensando que lo mejor es de que, pues, bueno, tengo que aguantar mi marido, este... Dicen las abuelitas... Ay, ¿no? Ay, ¿no? Ay, lo hiciste en el pasado. Sí, cuando estás pagando, tienes que aguantar para que quede limpio y ya... Entonces, lastimosamente, todavía tenemos mucho culturalmente de esos pensamientos que no nos dejan avanzar, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a ir al psicólogo? Este... Me van a decir en mi casa que estoy mal porque quiero cambiar y porque quiero que... ¿Por qué no eres un marido bueno, bonito padre o tu, y no eres más bueno? ¿Más bueno o independiente, no? Sí, sí. ¿Quieres una buena persona y tienes que ir a esto? Sí, sí, tienes miedo. Pues, sí, estoy en la mente, porque... La vida está... es corta, como dicen, y que tienes que vivirla, además, ¿no? Y eso es lo que... de la parte que se olvida. Las mujeres, de la parte que se olvida, vienen aquí los problemas ecológicos, y es algo de que... por eso abogamos los temas. La gente deprimida, porque... ¿Cómo voy a hacer esto, no? ¿Cómo voy a cambiar las cosas, no? Si es lo que me tocó. Y entonces, Caenal es una razón, porque ellos quieren salir, ellos van a buscar esa vida, yo también quiero, pero bueno, todo el mundo te dice, pues, ¿es lo que tienes que rosa? ¿Es lo que tienes que hacer? ¿No? Por eso no estamos queriendo, así que tampoco usan las revoluciones, y demás. Así que, yo no estoy de feliz, ni me destampo. No, es un equilibrio. El psicólogo es para encontrar un equilibrio, no para irnos a los extremos, ¿no? Ni... Yo era la que... a la que golpeaba, y ahora yo voy a estar la golpeadora. No. Es... Buscar un equilibrio y armonía, en donde la gente puede tener paz, tranquilidad. ¿No? ¿Es lo que se trata? Sí. Sí. Y yo creo que la mejor participación, tú no puedes hacer eso, no lo mismo. Sí. Sí. en muchas cosas, o en ciertas personas, como que piensan que es un proceso normal, o como quererse, amarse, lo que ustedes dicen, es que lo primero es, para mi pareja todo. Yo le voy todo a ella. O para mis hijos, ¿no? No, para mis hijos. Sí. ¿Qué dicen las mamás? Me quito el plato de la boca, para los hermanos de los hijos. Yo creo que lo ideal es, repartimos siempre todo, ¿no? Sí. Lo amo, pero me amo, porque si a mí no te cuentan, yo no estoy bien, ¿quién va a traer el plato de comida a la casa, no? Entonces, si nosotros como personas, como personas, no nos olvidamos, estamos también queriendo un gran error. Sí. Y eso es error, para padres. ¿Por qué? Porque, imagínate, la persona que lleva la familia a la casa, es enferma. ¿Quién va a llevar? ¿Quién va a llevar esa familia? Yo creo que ahorita, la situación es muy difícil, porque es muy difícil, de que alguien, a su tipo, se pueda brindar una mano, sin esperado a alguien. Además, bueno, si esa persona, bueno, ahorita les digamos, el madre o padre, el soltero, ¿no? Siempre el plato de la boca, etc. Si él no está bien, no puede, él no está bien. Ni física, ni emocional, ni psicológica. Si el plato no está bien, ¿cómo, cómo va a guiar a sus hijos? ¿Cómo los va a llevar por un mal camino? ¿Cómo los va, este, a conducir por, por el lado de, que sea mejor para él, ¿no? Claramente. Claramente. Entonces, no, no tenemos que ser que, sonamos como egoístas, pero realmente, pues no, si lo vemos desde otra perspectiva, esta no viene aquí nada, para estar todos, y... Y retomando ya los temas, es que, pues, algo más que quieras, anexar a esta charla. Pues, no tanto como anexar, yo, pues, también lo único que me gustaría, en verdad, den tiempo, hagan una buena inversión con ustedes, acudan con un especialista, con un especialista, realmente, que nos ayude. Sí, sean ustedes, ya abran su mente, sean un poquito más objetivos, y no vayan, no esté cayendo, como que aquí y allá, ¿no? Realmente, si van a invertir, inviertan y... Sí, o sea, que si quieren invertir, inviertan en ustedes mismos. Así es. La mejor inversión es la misma. Ajá. Porque, es igual, si uno puede decir, que se puede invertir en tal cosa, pero eso, es una vaina, y solamente está construyendo muy lucidita, pues, entonces, es una mala inversión, porque aquí estamos hablando de, si vas a invertir, para ir al psicólogo, es para tener una mejor vida, una mejor, eh, pues, como decir, forma de, estar tranquilos, mentalmente, y, y eso, eso es algo fantástico, ¿no? La estabilidad emocional, yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Exactamente. Si quieres dar vueltos, revolucionarlo, angustiado, y que yo pienso, ah, ¿qué me va a pasar? Y ya me iría a mi casa, y ahí, ¿no? O sea, yo creo que, nadie quisiera vivir así, ¿no? Que más que nada, que a lo mejor, si, tomamos en cuenta, un poco del precio, de lo que es una construcción, mental, no es tanto, como decir, ah, es que ya me fui de peda, ¿no? Siendo que en una peda, te gastas así como mil, mil pesos, dos mil pesos, y solamente, te duro una noche. Digamos, una vez al psicólogo, con diferentes lazos, pues solamente, te va a ayudar, y te va a ayudar, para mucho más días, meses, incluso no nada más, en forma de amistad, amistad, perdón, sino, familiar, personal, pareja, en muchísimos ámbitos, hasta incluso valorar, si nos quieran informar, si, pero, este, eso es algo, que también, es una buena interacción, por favor. Definitivamente, comenzaste con una peda, ya, se terminó, y ya que se tiene. un cambio, un cambio de vida, yo creo que definitivamente, es una de las mejores. Es, es muy necesario, es, es, podemos tomar, la misma anécdota, de una muela picada, que va a tener dolor, el dolor, y tienes que invertir una hora, a lo mejor, para algo que vas a perder. Ah, sí, sí. Si, o ya la mitad, la mitad, que puede estar, medio a la mitad. Y es lo mismo, con, pues, la vida, del acepto. Ok, María, pues, te agradezco mucho, de habernos acompañado, en este cuarto episodio, el director de metal, este, pues, muchísimas gracias, y, entonces, te podemos contactar, o, los redes sociales, o, si quieres un lugar, donde los pacientes, o personas, que quieran visitarte, o no, de que cuentas. Bueno, les doy mi número telefónico, es el, 700, 127, 74, 31, ahí, por eso justo, los puedo entender, agendamos, una cita, y bueno, ya en parte de eso, mi consultorista, Pablo Verena, número 25, en la sala de mi independencia. Pero mi independencia. Así es. Ok. Este, redes sociales, manejas. Este, tengo una página, que se llama, psicología para los demás, este, de igual manera, se pueden también contactar, o, este, bueno. Ahí en los comentarios, les dejo la dica, para que sigan la página, y que, pues, bueno, se haga mucho más grande, esa comunidad, y, suscríbanse a mi canal, y, déjenme, campanita arriba, y su poderosísimo like, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.